Hoy hablábamos hace un ratito que lo habíamos visto entrenar de muy buena manera, que estaba a la par de los chicos, se manejaba la posibilidad de que a partir de junio pudiera volver. Bueno, Negro, gracias por estos minutos. ¿Qué hay de cierto en eso? No, 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 la verdad que en ningún momento se me pasó por la cabeza eso. Yo realmente cuando entreno y se necesita alguien más porque falta algún chico, me integro y me gusta y lo hago de corazón y con mucha pasión. Entonces, nada, el revuelo que se arma es cuestión de los periodistas, de los colegas de ustedes, y nada, lo mío es hacerlo día a día. Pollo, muchachos, lo pueden saludar. Negro, ¿cómo te va? ¿Cómo andás el Pollo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Yo fui uno de los que dije de que tal vez estabas pensando en la chance de ver, ver cómo estabas, y tal vez te gustaba pegarle seis meses más, siempre y cuando estabas en condiciones. Bueno, no, la verdad que en ningún momento yo lo estuve pensando, o sea, esto lo dejo aclarado porque... No existe esa posibilidad. Es algo que a mí me nace estar y entrenarme y estar bien y estar ahí, pero bueno, realmente creo que por la situación que está pasando Boca en este momento, justamente se habla mucho de los laterales y quizás se llama un poco la atención en eso, pero nada. Negro, no existe esa posibilidad de que vuelvas a jugar. No, yo, o sea, a ver, Pollo, el año pasado ni el momento que dejé, dejé con la camiseta de Boca, y nada, me ven a entrenar y quizás llama mucho la atención, te vuelvo a repetir, y quizás me ven bien y estoy yo muy contento, muy feliz de entrenarme y estar quizás, no sé, si a la altura de los chicos porque me gusta estar bien, y quizás se habla un poco más de eso, pero Boca tiene un plantel, hay laterales, hay que respetar eso, ahí están los chicos, el entrenador ha hablado y en este momento tiene cuatro laterales para elegir, y bueno, seguramente lo está haciendo y hay que darle confianza. No digo ya del inmediato de ahora, si tal vez a mitad de año, una vez que termine el campeonato, que vos ibas a ver si existía la chance de, no sé, de hacer una preparación física y ver si te necesitaban, si podías jugar, simplemente eso, yo no hablaba de ahora. Ah, bueno, de eso tampoco no lo había entendido muy bien, pero bueno, no sé, la verdad que en ningún momento se me pasó por la cabeza, nadie me dijo nada, entonces no hay mucho más que decir que lo que estoy diciendo en este momento, que lo que hago, entrenar con los chicos, lo hago prácticamente no a diario, pero muy seguido. Entonces, lo de a futuro, no sé lo que puede llegar a pasar a futuro, sinceramente. Ahora no, pero vos no sabés, negro. Estoy muy de gusto en el lugar que estoy, el presidente me ha dado un lugar y bueno, estoy agradecido y día a día trato de, sobre todo, de inculcar a los chicos qué es lo que es jugar en la primera división de Boca. Ahora, negro, si el técnico, juguemos un poco, el técnico agarra y te dice, la verdad, Hugo, ¿por qué no probamos un poquito? ¿No te gustaría, te movería el piso o tu decisión de ser un ex futbolista ya está tomada? Mirá, yo no puedo hablar de un supuesto, si me dice, no me dice, la verdad que no puedo ponerme a pensar en ningún momento, tampoco me puse a pensar nada de eso, ¿no? Yo ahora lo veo como un hincha más, lo sufro, cada partido de Boca lo sufro, los partidos que ganan, los partidos que no ganan, y soy un hincha más. Pero en ningún momento se me pasa por la cabeza de pensar, jugar con eso, el técnico si me dice, no me dice. La verdad que son conjeturas que vienen de afuera y nada. Muchas veces también mi familia me ha dicho, ¿por qué no te pones a jugar en cualquier lado? Podés, porque físicamente vos lo podés hacer, pero bueno, tomé una decisión en su momento y lo que pasa a futuro no lo sé, yo trato de disfrutar el día a día. Negro, yo todavía no te voy a retirar, ¿pero por qué te fuiste de Boca? No, todos lo saben, yo creo que en su momento había circunstancias que no me llevaban a tener ganas de seguir como estaba, en su momento yo lo había dicho, no estaba bien con el presidente en ese momento, y era mejor dar un paso al costado, y bueno, tomé esa decisión. Ni llegamos a confrontar ni nada, era la mejor decisión en ese momento, tratar de enfriar un poco la situación. Entonces, yo nunca fui una persona conflictiva, traté de dar un paso al costado tranquilamente, mis últimos partidos fueron en una gira a Estados Unidos, que todos recuerdan, y que fui quizás de los jugadores, de los más grandes, fui el único que fue. Entonces, me despedí de esa manera, no era la manera que me hubiera gustado a mí, no hubiera quizás gustado despedirme jugando acá en la Bombonera, y en un partido oficial, y no de esa manera. Nunca me habían comunicado de que no iba a seguir, ya lógicamente yo me daba cuenta y me lo imaginaba, y bueno, la vida da vueltas, sigue pasando, y después me dieron una función, me han hablado, y me gustó la idea de poder volver al club en la función que estuve. Entonces, ahora trato de hacerlo, de continuar en esto, y ya te digo, me gusta, estoy muy contento, muy feliz, muy tranquilo, pero también lo sufro muchísimo cada partido que juega a Boca, lo sufro como si fuera cuando jugaba, cuando estaba ahí adentro de la cancha, lo sufrí de la misma manera.